Aunque existen numerosas escuelas prestigiosas y caras en todo el mundo, hay unas pocas a las que sólo los multimillonarios más ricos del mundo pueden enviar a sus hijos. Estas instituciones presumen de matrículas caras, pero también del tipo de educación, conexiones y experiencias que ofrecen. Conozcamos 14 de los colegios secretos más caros que sólo los multimillonarios pueden permitirse. Eton College, Reino Unido. Eton College fue fundado por el rey Enrique VI en 1440. En Windsor, Berkshire, y cuenta con un ilustre legado que abarca siglos. Su asociación con la realeza y estadistas a lo largo de los años ha contribuido a su misticismo. Esta historia por sí sola la convierte en una opción atractiva para los más adinerados. Eton es famoso por su rigor académico. Siempre figura entre los mejores colegios del mundo, con un historial estelar de graduados en universidades de élite, como Oxford y Cambridge. La calidad de su educación no tiene parangón y atrae a familias dispuestas a invertir en el futuro de sus hijos. Las instalaciones de Eton son opulentas. El campus es una extensa obra maestra de belleza arquitectónica, con edificios históricos, aulas de última generación, laboratorios científicos bien equipados, una biblioteca con una extensa colección e instalaciones deportivas de vanguardia. Eton cuenta con un profesorado altamente cualificado, a menudo reclutado en las mejores instituciones educativas. Más allá de lo académico, Eton ofrece diversas actividades extraescolares, desde música y teatro hasta deportes y actividades al aire libre. Los estudiantes pueden acceder a un entrenamiento e instalaciones de primera clase en estas áreas, fomentando un desarrollo integral. Con clases reducidas y una impresionante proporción de alumnos por profesor, Eton ofrece una atención individualizada a cada estudiante, garantizando que se atiendan sus talentos y necesidades únicos. Asistir a Eton abre las puertas a una sólida red de antiguos alumnos influyentes. Esta red puede tener un valor incalculable en la futura carrera profesional, por lo que el colegio es una opción privilegiada para las familias que buscan establecer o ampliar sus contactos. El espíritu de Eton hace hincapié en el desarrollo del carácter, con el objetivo de convertir a los jóvenes en adultos socialmente responsables. El colegio también hace hincapié en la tradición y los valores, inculcando un sentido del honor y la integridad en sus alumnos. Este compromiso con la formación del carácter contribuye a la exclusividad de la experiencia educativa de Eton. El coste de asistir a Eton es considerable, con unas tasas que superan las 46.000 libras esterlinas o aproximadamente 56.000 dólares al año. Se trata de un compromiso financiero considerable que sólo los más ricos pueden permitirse. Además, aunque existen becas y ayudas, son muy competitivas. El atractivo de Eton no reside sólo en su educación, sino en las puertas que abre y los contactos que ofrece para toda la vida. Para los multimillonarios del mundo, Eton representa una inversión tanto en el futuro de sus hijos como en la perpetuación del legado de su familia. Escuela Harrow, Reino Unido Harrow School es una prestigiosa institución que figura sistemáticamente entre los colegios más exclusivos y caros del mundo. El colegio se fundó en 1572, durante el reinado de la reina Isabel Primiita. A menudo reservado a la élite mundial y, de hecho, a multimillonarios, ofrece una experiencia educativa realmente incomparable. Una característica distintiva es su extenso campus de 300 acres. Esta extensa finca es una mezcla de excelencia académica y belleza natural. Cuenta con una amplia gama de instalaciones que rivalizan con las de las mejores escuelas. Desde un moderno pabellón de deportes, totalmente equipado, y una piscina de 25 metros, hasta pistas de deportes de invierno, pistas de badminton, campos de cricket y pistas de tennis para toda la temporada. Las instalaciones deportivas no tienen nada que envidiar a las de categoría mundial. Incluso tiene un rocódromo, un campo de golf de nueve joyos y un tranquilo lago para piscar. Para los aspirantes a artistas, Harrow School es un paraíso. Su departamento de arte y diseño es un paraíso creativo, con seis amplios estudios de pintura, grabado, escultura, cerámica, talla en piedra, fotografía y mucho más. Los estudiantes tienen a su disposición tecnologías avanzadas, como el corte por láser y la impresión en 3D. La institución es también un paraíso para los entusiastas de la música. La Escuela de Música de Harrow cuenta con aulas especializadas de formación y práctica, una sala de conciertos para música de cámara y una impresionante colección de órganos y pianos de cola, entre ellos un Stainway D y un Fascioli. Más allá de sus instalaciones de categoría mundial, se enorgullece de su destreza educativa. El profesorado es de primera categoría, con aproximadamente un 20% de doctores y muchos de ellos contribuyendo activamente a la investigación y el mundo académico. Las clases reducidas garantizan una atención personalizada y fomentan un entorno de aprendizaje enriquecedor. Pero lo que realmente distingue a Harrow School es su inquebrantable compromiso con la tradición. Aún se conserva el antiguo uniforme de los alumnos, un sombrero de paja, un traje y una corbata. Harrow School sumerge a los alumnos en un ambiente de elitismo y selectividad. Ofrece la rara oportunidad de formar parte de las altas esferas de la sociedad británica, codeándose con los hijos de dignatarios, miembros de la realeza y personalidades influyentes de todo el mundo. Esta exclusividad es una parte crucial de su atractivo. Es innegable que Harrow School es caro, con unas tasas anuales que alcanzan la asombrosa cifra de 50.550 libras esterlinas, equivalentes a unos 63.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, este coste no carece de justificación. Cubre las opulentas instalaciones, los educadores de primer nivel y el entorno único que cultiva futuros líderes, artistas y eruditos. Aunque sea una de las escuelas más caras del planeta, sigue siendo una institución a la que aspiran quienes pueden permitirse su aire enrarecido. Escuela Lawrenceville, Estados Unidos El Lawrenceville School, situado en Estados Unidos, suele citarse entre los colegios preparatorios más exclusivos y caros del mundo. Su reputación como institución de primer nivel se basa en una combinación de instalaciones excepcionales, programas académicos sobresalientes y el compromiso de ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa sin parangón. Lawrenceville se enorgullece de su riguroso currículo académico. Con una baja proporción de estudiantes por profesor, los estudiantes reciben atención personalizada de educadores dedicados. El profesorado está formado por profesionales con experiencia, a menudo con títulos avanzados en sus campos. El campus de Lawrenceville abarca una vasta superficie de 700 acres y cuenta con 38 edificios principales. Estas instalaciones incluyen la impresionante Biblioteca Boone, que puede albergar la asombrosa cantidad de 100.000 volúmenes. El compromiso de la escuela con la creación de un entorno de aprendizaje óptimo queda patente en sus modernas aulas, avanzados laboratorios y una infraestructura tecnológica de vanguardia. Diseñados por arquitectos de renombre, algunos de los edificios, como el Wood Memorial Hall, son maravillas arquitectónicas. La belleza estética del campus, caracterizado por estructuras como las Circle Houses, diseñadas por Frederick Lowe Olmsted, se suma a su encanto. Para los entusiastas del deporte, Lawrenceville ofrece una serie de instalaciones deportivas que rivalizan con las de las pequeñas universidades. Con 18 campos de atletismo, un campo de golf de 9 hoyos, pistas de tenis, pistas, un cobertizo para botes, un estadio de hockey y un curso de montañismo, los estudiantes tienen todas las oportunidades para perseguir sus pasiones atléticas. Lawrenceville anima a los estudiantes a explorar una amplia gama de intereses a través de sus extensos programas extracurriculares. Ya se trate de las artes, la música, el debate o el servicio a la comunidad. Los estudiantes pueden participar en actividades que se alinean con sus pasiones y objetivos. El campus de la escuela se convierte en un centro de actividades de verano, acogiendo diversos campamentos deportivos, juveniles y programas académicos. Con una historia que se remonta a 1810, Lawrenceville ha producido notables exalumnos que han contribuido significativamente a diversos campos, incluyendo los negocios, la política y las artes. Lawrenceville mantiene un alumnado reducido y selectivo, con 62.600 dólares para los alumnos externos y 76.080 dólares para los internos. Esta exclusividad garantiza que cada alumno se beneficie de una experiencia educativa, personalizada e íntima, lo que justifica su elevado coste. La capacidad de la escuela para invertir continuamente en sus instalaciones, profesorado y programas es posible gracias a una importante dotación, que asciende a 487,2 millones de dólares, lo que permite a Lawrenceville ofrecer una educación de primera categoría. Aunque el coste de asistir a Lawrenceville es ciertamente elevado, refleja el nivel de calidad y las oportunidades que esta prestigiosa institución ofrece a sus estudiantes. La escuela americana en Suiza, Tassys, Tassys, o The American School in Switzerland, se encuentra a menudo en la lista de la élite y fue fundada en 1956 por M. Christ Fleming. Presume de una notable combinación de educación de categoría mundial, impresionantes instalaciones y el compromiso de formar ciudadanos del mundo. El campus de Tassys es un auténtico paraíso en el cantón suizo del Tesino. Rodeado por el pintoresco lago de Lugano y los majestuosos Alpes suizos ofrece un impresionante telón de fondo para el aprendizaje. Los estudiantes viven en una mezcla de edificios históricos del siglo XVII y modernos dormitorios ecológicos que ofrecen una combinación única de tradición y modernidad. Tassys se enorgullece de ofrecer una educación de alto nivel que prepara a los estudiantes para un futuro competitivo a nivel mundial. El plan de estudios se ajusta al programa del Bachillerato Internacional, BEI. Conocido por su rigor y su énfasis en el pensamiento crítico, las clases reducidas garantizan una atención personalizada y fomentan un entorno propicio para el éxito académico. Tassys se enorgullece de ser un verdadero crisol de culturas. Con estudiantes procedentes de más de 60 naciones, ofrece una oportunidad sin igual para el intercambio cultural y el entendimiento global. Esta diversidad enríquese la experiencia educativa y prepara a los estudiantes para un mundo cada vez más interconectado. El compromiso de la escuela con las artes es evidente en su amplia oferta. Los alumnos pueden elegir entre unos 20 programas de artes visuales, teatro y música. Sus esfuerzos creativos culminan en el Festival de Primavera de las Artes, donde sus obras se exhiben junto a las de artistas de renombre, fomentando el crecimiento y la apreciación artísticos. Tassys fomenta un enfoque holístico de la educación y esto se extiende a la actividad física. Dependiendo de la estación, los estudiantes pueden participar en una amplia gama de actividades al aire libre, desde el esquí hasta la exploración de los impresionantes paisajes suizos, fomentando la forma física y el amor por la naturaleza. Tassys se esfuerza por inculcar a sus estudiantes el sentido de la responsabilidad social. El programa de servicio global ofrece oportunidades de servicio comunitario, proyectos humanitarios y de divulgación, fomentando la empatía y el compromiso de influir positivamente en el mundo. Todas estas características excepcionales tienen un coste. La cuota anual para la enseñanza media y secundaria en Tassys es de aproximadamente 104.000 dólares, lo que la convierte en una escuela exclusivamente al alcance de las personas y familias más ricas del mundo. En conclusión, Tassys se distingue como una joya educativa donde convergen la excelencia académica, la diversidad cultural, un entorno impresionante y el compromiso con el crecimiento personal. Escuela Hartwood House, Reino Unido. El campus de Hartwood House School es un testimonio de opulencia y grandeza. Enclavado en las serenas colinas de Surrey, el colegio ocupa un extenso campus rural con una finca de 200 acres. Su pieza central es una mansión eduardiana, símbolo de elegancia y encanto históricos. Este exquisito entorno proporciona un telón de fondo idílico para la educación, creando una atmósfera de privilegio y sofisticación. Uno de los factores clave que contribuyen a la reputación de excelencia del colegio es su notable ratio alumno-profesor de 1 o 6. Aunque el colegio ofrece un sistema de internado tradicional, va más allá en cuanto a instalaciones y servicios. La infraestructura académica incluye aulas y laboratorios de última generación, con especial énfasis en asignaturas como matemáticas, en las que destaca. Sin embargo, lo que distingue a Hartwood House es su incomparable atención a las artes escénicas. Las instalaciones para teatro, música, medios de comunicación y arte son insuperables. Más allá de lo académico, la escuela fomenta una cultura de creatividad y desarrollo personal. Organiza numerosas actividades y producciones creativas a lo largo del año, lo que enriquece aún más la experiencia de los estudiantes. La Casa Solariega Central, que sirve de corazón del campus, es un recordatorio constante de la rica historia de la institución y de su compromiso con la tradición. Los alumnos de Hartwood House School disfrutan de acceso a instalaciones deportivas y académicas especializadas que se extienden por los frondosos céspedes de la finca. Esta amplia gama de servicios garantiza que los estudiantes puedan dedicarse a lo que más les apasiona, ya sea el arte o el atletismo. La proximidad de la escuela a Londres, con transporte de fin de semana fácilmente disponible, permite a los estudiantes explorar una de las ciudades más vibrantes del mundo, ofreciendo experiencias más allá del aula. Hartwood House se dirige a un alumnado de mentalidad madura, normalmente a partir de 15 años. La ausencia de una política de uniformes fomenta el sentido de la individualidad y la independencia, atrayendo a quienes prosperan en un entorno así. La escuela mantiene un proceso de admisión relativamente selectivo, que requiere que los estudiantes demuestren un gran potencial o logros anteriores en las asignaturas elegidas. Lo que realmente distinguí a Hartwood House School son sus excepcionales resultados en los exámenes a level. Esta institución exige un riguroso compromiso académico, garantizando que los estudiantes alcancen un notable éxito académico, lo que en última instancia justifica su posición como una de las escuelas más caras del mundo. Con 104.000 dólares, el coste de la matrícula y el internado en Hartwood School es innegablemente considerable. Sin embargo, los estudiantes y sus familias que eligen Hartwood School están invirtiendo esencialmente en una educación holística que fomenta el crecimiento personal y les prepara para el éxito futuro. Collège du Léman, Ginebra, Suiza. El Collège du Léman, situado en los serenos alrededores de Ginebra, Suiza, es una renombrada institución educativa que se erige como un exclusivo refugio para la élite. Fundado en 1960 por el señor Francis Clivaz, el Collège du Léman nació de la demanda de educación bilingüe entre los acaudalados expatriados y extranjeros que acudían a los cantones de Ginebra y Vaud. Se construyó en el emplazamiento de un antiguo instituto a orillas del lago Léman, en Versoix. Desde su creación se propuso ofrecer una educación de categoría mundial a un alumnado diverso. Una de las señas de identidad del Collège du Léman es su vocación internacional. Con unos 1.900 estudiantes de más de 100 nacionalidades, es un crisol de culturas y orígenes. Esta diversidad favorece un entorno de aprendizaje único. El Collège du Léman cuenta con prestigiosas acreditaciones del Consejo Europeo de Escuelas Internacionales y de la Asociación de Escuelas y Colegios de Nueva Inglaterra. Estas acreditaciones atestiguan el compromiso de la escuela con la excelencia académica y la adhesión a rigurosos estándares internacionales. El propio campus es un testimonio de lujo. Se extiende a lo largo de 10 hectáreas entre las montañas del Jura y las centeleantes aguas del Lago Léman y ofrece un marco de belleza incomparable. Más allá de la estética, cuenta con instalaciones que rivalizan con las de los resorts más exclusivos. Los estudiantes disfrutan del privilegio de una amplia gama de servicios, incluyendo un gimnasio Olympus de 5.000 metros cuadrados, pistas de tenis de temporada, una piscina al aire libre e incluso un campo de tiro con arco. El Colegio du Léman va más allá de los estudios tradicionales. Los alumnos tienen la oportunidad de aprender a navegar en equipo en el Lago Xercano, una actividad que no suele figurar en el plan de estudios de una institución educativa. La escuela también colabora con la mundialmente conocida Juilliard School para impartir un plan de estudios de música, ofreciendo a los estudiantes acceso al Juilliard Performing Arts Social Hub. Esta asociación añade una capa de exclusividad, asegurando que los estudiantes reciban una educación de clase mundial, tanto en lo académico como en lo artístico. La escuela ofrece lujosas instalaciones de internado en 15 villas, cada una de ellas supervisada por padres dedicados y apoyada por asistentes y tutores externos. A este cuidado y atención personalizados garantizan que los estudiantes se sientan como en casa mientras reciben una educación del más alto nivel. Como era de esperar, la exclusividad del Collège du Le Mans tiene un precio elevado. Con una matrícula anual de aproximadamente 106.576 dólares, es uno de los colegios más caros del mundo. Solo los multimillonarios y las personas excepcionalmente adineradas pueden permitirse este nivel de educación. Escuela Internacional St. George. George's International School en Suiza es un secreto bien guardado entre las familias más ricas del mundo, a menudo accesible solo a multimillonarios y personas de élite. George's presume de un campus que se asemeja a una finca real. Situado en el pintoresco paisaje suizo, el campus presenta una arquitectura impresionante y unos jardines meticulosamente cuidados. El edificio principal, símbolo de grandeza, alberga oficinas administrativas, un magnífico salón de actos, teatro, una biblioteca bien surtida y secciones dedicadas al internado. Dentro de las aulas, los alumnos se sumergen en un mundo de modernidad. La tecnología avanzada se integra a la perfección en la experiencia de aprendizaje, con pizarras interactivas, laboratorios de ciencias totalmente equipados y salas especializadas en arte, música, danza e informática, creando un entorno propicio para la excelencia académica. Para los estudiantes que eligen residir en el campus, St. George's ofrece opulentos espacios de vida que rivalizan con la comodidad de los hoteles de alta gama. Los lujosos dormitorios y suites privadas cuentan con servicios personalizados para garantizar que los estudiantes experimenten la comodidad y el lujo durante su estancia. Las instalaciones deportivas son de primera clase e incluyen una lujosa piscina, pistas de tenis, canchas de baloncesto y amplios campos de juego ofreciendo a los estudiantes una amplia gama de oportunidades deportivas. Además, hay centros secuestres y campos de golf para los interesados en deportes más especializados. St. George's da mucha importancia a las artes. La escuela cuenta con teatros, estudios de arte y salas de música de primera categoría que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar y cultivar sus talentos artísticos bajo la dirección de instructores de renombre. La experiencia gastronómica en St. George's es nada menos que gourmet. Un equipo de expertos chefs prepara comidas que se adaptan a diversos gustos y necesidades dietéticas. Los estudiantes pueden saborear una cocina exquisita en comedores bellamente diseñados. La cultura multilingüe de Suiza está presente en St. George's. Los estudiantes tienen la oportunidad de dominar varios idiomas, entre ellos el inglés, el francés y el alemán, lo que les proporciona una importante ventaja lingüística en un mundo cada vez más globalizado. El Plan de Estudios Internacional del Colegio prepara a los alumnos para el éxito en un mundo interconectado. La exposición a diferentes culturas y perspectivas se integra perfectamente en su itinerario educativo, mejorando su perspectiva global. George's garantiza que cada alumno reciba una atención y tutoría personalizadas. Esto fomenta una atmósfera de aprendizaje enriquecedora y de apoyo. La exclusividad de St. George's International School tiene un coste importante. George's International School tiene un coste considerable. Las tasas anuales de matrícula se disparan hasta las seis cifras, superando a menudo los 108.000 dólares. Escuela Internacional Le Regent Suiza La Escuela Internacional Le Regent de Suiza, situada en la región de Kranz-Montana, es un faro de lujo y excelencia. Esta institución es un mundo en sí mismo, que atiende a unos pocos elegidos, cuya opulencia no conoce límites. El campus de Le Regent es una maravilla arquitectónica. Sus instalaciones ultramodernas, construidas expresamente, tienen como telón de fondo los Alpes del Valais, ofreciendo a los estudiantes un entorno natural incomparable. En Le Regent, la exclusividad va más allá de las fronteras. Con estudiantes procedentes de Suiza y de todo el mundo, esta institución es un crisol de culturas. Con un alumnado diverso que representa a más de 50 nacionalidades, Le Regent garantiza una experiencia cosmopolita que trasciende los límites de las aulas. Le Regent se enorgullece de sus rigurosos programas académicos. El compromiso del colegio con la excelencia es evidente en su plan de estudios en inglés, meticulosamente diseñado para preparar a los alumnos para el codiciado programa del diploma del bachillerato internacional. El currículo de renombre mundial del IB abre las puertas a prestigiosas universidades de todo el mundo y los alumnos de Le Regent están preparados para el éxito desde el principio. La oferta extraescolar de la escuela es extraordinaria, desde la práctica diaria de una amplia gama de deportes y artes, incluidos el golf, la equitación y el surf, hasta extensas expediciones al aire libre en las montañas circundantes, Le Regent cultiva talentos más allá de lo académico. Su programa de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres para el teatro y el arte de hablar en público y la participación en proyectos humanitarios y benéficos enriquecen aún más la experiencia de los estudiantes. Le Regent ofrece exclusivos campamentos de verano en julio y agosto. Estos campamentos ofrecen a chicos y chicas de entre 8 y 18 años la oportunidad de mejorar sus habilidades lingüísticas y participar en deportes, actividades y excursiones. Desde agosto de 2019, Le Regent está bajo la tutela del Institut Le Rosé, un nombre sinónimo de prestigio en el mundo de la educación. Esta asociación garantiza que Le Regent siga prosperando como refugio para la élite. Toda esta grandeza, excelencia académica y exclusividad tienen un precio que está fuera del alcance de la familia media. La cuota anual en Le Regent International School asciende aproximadamente a 114.800 dólares. Se trata de una escuela en la que los multimillonarios quieren asegurar el futuro de sus hijos, donde el dinero no es problema cuando se trata de la mejor educación que el dinero puede comprar. Escuela Americana de Leysing, Las, Suiza. Leysing American School está situado en los pintorescos Alpes suizos. Este impresionante telón de fondo natural proporciona a los estudiantes un bello entorno para el aprendizaje. Situada en el pueblo turístico alpino de Leysing, la escuela ofrece unas vistas impresionantes y un ambiente sereno, difícil de encontrar en otros lugares. Las acoge con orgullo la diversidad. No es solo una escuela internacional, es una comunidad verdaderamente global. Con estudiantes procedentes de más de 60 países diferentes, Las fomenta un entorno en el que las mentes jóvenes pueden interactuar con compañeros de todos los rincones del mundo. Esta diversidad cultural proporciona una experiencia educativa única y enriquecedora, exponiendo a los estudiantes a una amplia gama de perspectivas y orígenes. Las hace especial hincapié en la excelencia académica. La escuela ofrece una amplia gama de programas, incluido el diploma de bachillerato americano y el bachillerato internacional, BAE. El programa EB, en particular, es famoso por su rigor y reconocimiento internacional. Las también ofrece a los estudiantes la opción de adaptar su educación con clases individuales de EB, lo que les permite perseguir sus intereses específicos. El compromiso de la escuela con clases reducidas y una baja proporción de profesores por alumno de 1.8 garantiza que los estudiantes reciban una atención individualizada. Este enfoque personalizado de la educación ayuda a los estudiantes a alcanzar su pleno potencial y fomenta un ambiente de aprendizaje de apoyo. Las cuenta con instalaciones de última generación, incluyendo varios diseños de aulas, un centro de medios de comunicación, bibliotecas, un teatro de caja negra, una sala de espectáculos, un laboratorio de computación y un nuevo centro de arte. Además de las instalaciones académicas, los estudiantes tienen acceso a una amplia gama de actividades recreativas, desde equitación hasta patinaje sobre hielo, tenis, hockey y natación. Estos servicios de categoría mundial contribuyen a la experiencia global y al atractivo de la escuela. LAS pone un gran énfasis en el aprendizaje experimental a través de los viajes. Estudiantes y profesores se embarcan en viajes educativos a destinos de todo el mundo, exponiendo a los estudiantes a diversas culturas y ampliando sus horizontes. Los viajes culturales obligatorios llevan a los estudiantes a varios países, ofreciendo una oportunidad única para la inmersión cultural y el aprendizaje más allá del aula. LAS cuenta con ocho dormitorios meticulosamente diseñados para garantizar la comodidad y el bienestar de los estudiantes. Los aloyamientos están divididos por clases y sexos, lo que proporciona un sentido de comunidad y pertenencia. La exclusividad de LAS y las lujosas comodidades que ofrece tienen un precio. El coste anual de la matrícula y el internado en LAS es de 119.515 dólares. Academia Shortridge La Academia Shortridge está situada en un extenso campus de 350 acres en New Hampshire. El campus en sí es una obra maestra con edificios meticulosamente diseñados, exuberantes paisajes verdes e instalaciones de última generación que rivalizan con las de los resorts de lujo. En lugar de los tradicionales dormitorios, los estudiantes de Shortridge residen en opulentas mansiones repartidas por todo el campus. Estas casas bien equipadas proporcionan una sensación de comodidad y lujo que no tiene parangón en el mundo educativo. Shortridge cuenta con un complejo deportivo que incluye piscinas olímpicas, pistas de tenis, un campo de golf e instalaciones ecuestres. Estas instalaciones garantizan que los estudiantes tengan acceso a una amplia gama de actividades deportivas. El Centro de Bellas Artes de la Escuela rivaliza con teatros profesionales equipados con los mejores sistemas de sonido e iluminación, estudios de arte y salas de práctica musical, lo que permite a los estudiantes cultivar sus talentos artísticos. La Academia Shortridge da prioridad al bienestar de sus estudiantes. El campus cuenta con un spa y retiro de bienestar donde los estudiantes pueden acceder a terapia de masaje, yoga, meditación y otras técnicas de relajación para mantener un equilibrio saludable en sus vidas. La experiencia gastronómica en Shortridge es extraordinaria. Los estudiantes disfrutan de comidas gourmet preparadas por chefs de talla mundial que hacen hincapié en la nutrición y la excelencia culinaria. La Academia Shortridge adopta un enfoque personalizado de la educación. Cada alumno tiene un plan individualizado de desarrollo positivo elaborado en colaboración por terapeutas, padres, profesores y personal. Esto garantiza que se atiendan las necesidades y los puntos fuertes de cada alumno. Más allá de lo académico, Shortridge ofrece apoyo terapéutico integral a los alumnos que se enfrentan a retos emocionales y psicológicos. Las prácticas basadas en la evidencia y un personal bien formado garantizan que la curación emocional sea una prioridad. La Academia Shortridge fomenta un entorno en el que se alienta la influencia positiva de los compañeros. Los alumnos aprenden unos de otros y desarrollan habilidades sociales esenciales. La escuela adopta principios de paternidad autoritaria, combinando la calidez con la firmeza, estableciendo altas expectativas y promoviendo discusiones y explicaciones abiertas que son parte integral del crecimiento de los alumnos. La exclusividad y extravagancia de la Academia Shortridge conllevan un elevado precio. He aquí por qué figura entre los colegios más caros del mundo. El coste de mantener y mejorar las instalaciones de categoría mundial es considerable, ya que los alumnos pagan 125.000 dólares anuales. Shortridge no repara en gastos a la hora de proporcionar un entorno lujoso y confortable a sus estudiantes. Shortridge mantiene clases reducidas para garantizar una atención personalizada. Esto requiere una baja proporción de alumnos por profesor, lo que resulta caro de mantener. Para proporcionar la mejor educación y apoyo terapéutico, la Academia Shortridge emplea a un personal de élite que incluye a terapeutas, educadores y entrenadores de renombre. Su experiencia es muy valiosa. Colegio alpino Beau Soleil El Colegio Alpen-Beau Soleil, situado en los cautivadores Alpes suizos, suele considerarse una de las instituciones educativas más prestigiosas y exclusivas del mundo. Uno de los factores clave que contribuyen a la exclusividad de Beau Soleil es su extraordinaria ubicación. Situada a 17,50 metros sobre el nivel del mar en Villarsurolón, Suiza, la escuela disfruta de un entorno impresionante en medio de los Alpes suizos. Beau Soleil se enorgullece de la diversidad de su alumnado, que representa a más de 55 naciones diferentes. Esta mezcla internacional crea una comunidad dinámica y de mentalidad global, que expone a los estudiantes a una gran variedad de culturas, idiomas y perspectivas. Es un aspecto inestimable de la experiencia Beau Soleil que la distingue. Con una capacidad estudiantil limitada a sólo 260 alumnos, Beau Soleil mantiene deliberadamente una baja proporción de alumnos por profesor, lo que fomenta un entorno unido y de apoyo. Esto garantiza que cada alumno reciba atención y orientación personalizadas, ayudándole a sobresalir académica y personalmente. Beau Soleil ofrece una amplia gama de actividades extraescolares que van mucho más allá de lo ordinario. Desde patinaje, sobrehielo y equitación, hasta yoga y boxeo, la escuela anima a los alumnos a explorar sus intereses y desarrollar nuevas habilidades. Estas actividades no sólo son divertidas, sino que también contribuyen al desarrollo del carácter. Dada su ubicación en los Alpes suizos, Beau Soleil aprovecha al máximo las maravillas invernales que la rodean. La escuela ofrece un completo programa de esquí de invierno que permite a los alumnos desarrollar sus habilidades como esquiadores mientras disfrutan de los impresionantes paisajes alpinos. Es una oportunidad única que pocas escuilas pueden ofrecer. El compromiso de Beau Soleil de proporcionar una educación integral se extiende a sus viajes educativos globales. Los alumnos tienen la oportunidad de embarcarse en viajes educativos por todo el mundo y conocer diversas culturas y hitos históricos. Los educadores de la escuela no son meros instructores, sino mentores profundamente comprometidos con el éxito y el bienestar de sus alumnos. Su pasión por la enseñanza y su dedicación a la excelencia académica desempeñan un papel crucial en la reputación de Beau Soleil. La exclusividad del colega alpin Beau Soleil tiene un precio. La matrícula anual es de aproximadamente 129 dólares. Esta cantidad no incluye los gastos de uniformes, actividades extraescolares y otros imprevistos. Colegio Aiglon, Suiza. Aiglon College es un exclusivo internado fundado en 1949 por John C. Corlett que atiende a la élite y atrae a familias exigentes que buscan una experiencia educativa verdaderamente excepcional para sus hijos. No se puede subestimar el atractivo de la ubicación de Aiglon. Situado en el encantador pueblo alpino de Chesieres y a tiro de piedra de la renombrada estación de esquí de Villars-Syrolón, el campus ofrece unas vistas panorámicas inigualables. La serenidad del entorno es el marco ideal para una educación que abraza la naturaleza y la aventura. El campus de Aiglon se extiende sobre aproximadamente 60.000 metros cuadrados y es un testimonio de lujo y funcionalidad. Compuesto por unos 40 edificios y chalés distintos, este campus meticulosamente diseñado ofrece una serie de instalaciones de primera categoría. Desde aulas de vanguardia a laboratorios de ciencias bien equipados, desde estudios de arte a una biblioteca bien surtida, Aiglon no deja piedra sin remover, a la hora de proporcionar los mejores recursos educativos. El corazón de la singular comunidad de Aiglon Residy en sus internados. La escuela cuenta con 8 internados para mayores y 2 para menores, cada uno con su encanto y carácter. Estas casas se convierten en un hogar lejos del hogar, fomentando un sentido de pertenencia y camaradería entre los estudiantes de diversos orígenes. El Aiglon College destaca por su inquebrantable compromiso con la educación al aire libre. Aquí los estudiantes no se limitan a los libros de texto y las aulas. Se les animará a explorar las maravillas naturales que les rodean. Con un riguroso programa al aire libre que incluye actividades como escalada en roca, acampada, senderismo, montañismo y kayak, Aiglon ofrece una educación holística que forja el carácter y la resiliencia. Para los entusiastas de los deportes de invierno, Aiglon es un sueño hecho realidad. Al estar situada en los Alpes suizos, la escuela ofrece oportunidades inigualables para el esquí y el snowboard. No es de extrañar que Aiglon haya producido muchos atletas consumados en estos campos. El Aiglon College no solo se dedica a las actividades al aire libre, sino que también destaca en el ámbito académico. El colegio prepara a sus alumnos para el examen del Certificado General Internacional de Educación Secundaria y el prestigioso Diploma del Bachillerato Internacional. El riguroso plan de estudios garantiza que los graduados estén bien preparados para las mejores universidades de todo el mundo. El compromiso de Aiglon con la educación holística queda aún más patente por su pertenencia a la Red Round Square. Esta asociación mundial de escuelas pone un fuerte énfasis en la educación del carácter, el servicio, el liderazgo y la comprensión internacional, proporcionando a los estudiantes una educación integral. Las excepcionales instalaciones del Aiglon College, su impresionante ubicación, sus programas educativos al aire libre y su excelencia académica tienen un precio. La cuota anual para esta experiencia educativa de élite ronda los 135.150 dólares. Instituto Rosenberg, Suiza Fundado en 1889 por Ulrich Schmitt, el Institut auf dem Rosenberg era conocido anteriormente como Institut Dr. Schmitt. Adoptó su nombre actual en la década de 1930 tras el fallecimiento de su fundador. Esta larga historia confiere a la escuela un prestigio que atrae a familias que valoran la tradición. Propiedad de la familia Gademán y dirigida por ella, Rosenberg se distingue por seguir siendo una institución privada y familiar. Este toque personal garantiza un nivel de exclusividad y atención personalizada que prácticamente no tiene parangón. Rosenberg está situada en St. Gallen, Suiza y ofrece una experiencia verdaderamente internacional. Estudiantes de todo el mundo, de más de 48 nacionalidades, vienen aquí a recibir una educación de primera clase. Este entorno diverso fomenta el intercambio cultural y las perspectivas globales. El propio campus es todo un lujo. Se extiende a lo largo de 100.000 metros cuadrados de parques privados e irradia grandeza y tranquilidad. Los estudiantes se aloyan en Villas Art Nouveau meticulosamente, restauradas, que ofrecen una experiencia de vida que combina el encanto histórico con las comodidades modernas. Rosenberg no repara en gastos cuando se trata de instalaciones. Aulas de última generación, laboratorios de vanguardia y una biblioteca bien equipada proporcionan un entorno propicio para la excelencia académica. Los entusiastas del deporte pueden disfrutar de actividades como el esquí gracias a su ubicación, el patinaje sobre hielo, el ciclismo de montaña o el golf, entre otras. La escuela dispone incluso de un barco para practicar esquí acuático. La institución ofrece una amplia variedad de cursos, algunos impartidos en diferentes idiomas, lo que garantiza que los estudiantes reciban una educación completa. La atención no se centra únicamente en el rigor académico, sino también en las habilidades prácticas, la creatividad y el desarrollo del carácter. Más allá de lo académico, Rosenberg pone un énfasis significativo en el enriquecimiento del talento. Los alumnos pueden participar en un sinfín de clubes y actividades, desde teatro y música hasta arte y diseño. Destaca como acontecimiento social el baile anual de Rosenberg, en el que los alumnos reciben entrenamiento profesional para brillar en un entorno glamuroso. La cuota anual, que ronda los 145.500 dólares, es un reflejo del compromiso de la institución con la excelencia. Esto incluye no solo estudios de primer nivel, sino también acceso a lujosas instalaciones, atención personalizada y un estilo de vida propio de las familias más ricas del mundo. Además, Rosenberg se enorgullece de su política única, de mantener el secreto de los antiguos alumnos y de rechazar las donaciones, lo que refuerza aún más su exclusividad. Instituto Lerozy Suiza. El Instituto Lerozy es más que una escuela, es un lujoso refugio de aprendizaje. Fundado en 1880, el propio campus se extiende a lo largo de 69 acres y goza de impresionantes vistas del lago Le Mans y los majestuosos Alpes. Una de las características más destacadas de Lerozy es su educación bilingüe y bicultural. Los estudiantes tienen la opción de ser instruidos en francés o en inglés, dependiendo de su programa académico. Sin embargo, la oferta lingüística de la escuela va más allá de lo ordinario, con más de 20 idiomas disponibles para el estudio. Lerozy se enorgullece de su compromiso con la educación personalizada. Con una proporción asombrosamente baja de alumnos por profesor 5.1 y una media de menos de 20 alumnos por clase, cada alumno recibe una atención individualizada. Lerozy aplica un sistema de cuotas único. No más del 10% del alumnado puede proceder de un solo país, lo que fomenta un entorno rico y multicultural. La comunidad estudiantil, con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años, es un crisol de talentos de aproximadamente 58 países, con una mayoría del 60% procedente de Europa. Lerozy tiene un precio tan extravagante por el lujoso estilo de vida que ofrece. El total anual de la matrícula y los gastos puede superar la asombrosa cifra de 157.000 dólares, lo que no solo cubre la educación, sino también un estilo de vida con el que la mayoría solo puede solar, desde lujusas residencias y sin as gourmet hasta oportunidades para viajar por el mundo. Lerozy no escatima, esfuerzos para ofrecer. A los estudiantes lo mayor de todo, los antiguos alumnos de Lerozy parecen un quien es quien mundial. Entre los antiguos alumnos se encuentran el rey Fuad Zyundo de Egipto, el rey Alberto II de Bélgica, la princesa Magui Chantal de Grecia, el príncipe rainiero y el rey balduino Prometo de Bélgica, entre otros. Asistir a Lerozy abre sin duda las puertas a un mundo de poder e influencia. La singularidad de Lerozy se extiende a la rotación de su campus. En primavera y otoño las clases se imparten en el campus del Chateau du Rosy en el pueblo de Rolais, situado entre Ginebra y Lausana, en el cantón de Vaud, Suiza. Sin embargo, durante los meses de invierno, de enero a marzo, todo el alumnado se traslada a la idílica estación de esquí de Gistad en el cantón de Berna. Este cambio estacional haya de una capa adicional de requesar a la experiencia estudiantil. Lerozy va más a la de lo académico con una oferta de más de 30 deportes y más de 20 clubes de historiantes. Con opciones de montar a caballo, esquiar o participar en proyectos humanitarios, los estudiantes pueden explorar sus pasiones. Las opciones son igualmente diversas durante los meses de invierno. Es este compromiso con la excelencia, combinado con sus fastuosas instalaciones y su exclusiva red, lo que convierte a Lerozy en un secreto bien guardado, accesible sólo a quienes pueden permitirse su extravagante abrazo, los multimillonarios del mundo. Estas escuelas representan el epítome de la exclusividad en la educación. No son sólo lugares de aprendizaje, sino también símbolos de privilegio y prestigio. Aunque el coste económico de asistir a estas instituciones es indudablemente elevado, a menudo se justifica por el notable éxito académico que producen sistemáticamente. Espero que haya disfrutado de este vídeo. Haga clic en cualquier tarjeta de su pantalla para ver más contenidos como este.